Hola, hola chicos, ¿cómo están? Voy a hacer este pequeño video para agradecer el detalle que acabo de recibir por parte de mi amiga Donabel. Muchas gracias amiga, mira. Ya me llegó tu cajita. Muchas, muchas gracias. Ahorita la voy a abrir. De verdad te agradezco mucho el detalle que tú tuviste para conmigo. Te agradezco que pienses en mí, que me tengas en el estima que me tienes. Gracias por el apoyo a mis canales porque estás en los dos. Muchas, muchas gracias y pues nada, simplemente te agradezco con todo mi corazón el que tú me hayas enviado este paquetito. Lo voy a abrir para enseñárselos y pues te agradezco mucho mi corazón. Y bueno chicos, miren, ya abrí el paquetito. Esto fue lo que ella me mandó. Me mandó esta hermosa playera muy bonita. Aquí me pone un sticker que dice que fue hecho a mano con amor. También me manda esta hermosa tacita con el logo de YouTube y con mi nombre en Facebook. Así que bueno chicos, miren qué bonito. También me mandó esta tarjeta. Obviamente no voy a leer lo que me dice en ella, pero pues no dice cosas que no tenga yo que decirles a ustedes. Simplemente pues son son cosas que ella escribió para mí. De verdad te agradezco mucho amiga. Todo, todo tu cariño y pues estas palabras que tú me escribes en esta hermosa tarjeta, pues me las quedo para mí. Te agradezco de todo, de todo corazón tus lindas palabras y tus lindos deseos. Y bueno chicos, miren, así es como luce esta hermosa playera que ella me envió. Es con mi logo de YouTube, que por cierto, pues los invito. Si no están suscritos, pues vayan, dense una vueltecita. Si les gusta el contenido, pues se suscriben. Y pues bueno, vean qué bonito, qué bonito detalle. La tarjetita bien hermosa, esta hermosa tacita para tomarme mi café. Y claro que sí, cuando me lo tome voy a estar pensando en ti, mi corazón, porque de verdad que son detalles que a mí me conmueven porque no cualquiera, no cualquiera te tiene en sus pensamientos y no cualquiera pues se toma el tiempo de mandarte un detalle, de hacer las cosas con sus propias manos y de pues de enviártelo para hacerte saber que estás ahí. Chicos, sorry, estoy usando un filtro porque pues ya ven que la que a veces anda toda para la fregada, pues verdad, ocupamos filtros. Y si se hicieron para algo, digo, si se inventaron los filtros son pausarlos. Así que bueno, así que pues sí, chicas, de verdad, pues simplemente es para agradecer el cariño que me tienen, tanto tú, amiga, como muchas otras que de verdad me quieren y me estiman de todo, de corazón. Como te digo, y ya te lo había dicho en el Facebook, que me quieren tal y cual, así como soy, con mis fallas, con mis errores, con mis defectos, con lo habladora que soy, con lo dicharachera que soy. Muchas, muchas gracias, de verdad te agradezco de todo corazón este bonito detalle que tú tuviste para conmigo. Así que chicos y chicas, la que quiera tener algo hecho por las manitas de mi amiga Donabel, yo les voy a estar dejando en cajita de información o no sé, su información de ella, para la que quiera. Ella no solamente hace esto, miren cómo se pueden dar cuenta, miren esta tacita tan bonita, esta playera, ella hace mandiles, hace gorritos, hace máscaras, porque ahorita pues las estamos necesitando. Así que chicos, todo aquel que quiera obtener algo de lo que ella hace, yo les voy a dejar su información. Por favor, apoyemos a pequeños negocios, chicos, apoyemos de corazón. Ella todo lo que hace, lo hace bien bonito, chicos, de verdad se los recomiendo al 100%, de verdad la recomiendo al 100% a mi amiga Donabel, porque hace cosas bien bonitas, bien bonitas. No solo lo digo yo, le ha mandado cosas también, le han hecho encargos las manitas Azul Carvajal y Norma Carvajal. Así que chicos, ella es bien profesional, aunque ella dice que no lo es, sí lo es, sí lo es, porque cada pequeño detalle que ella hace en sus prendas que ella fabrica, de verdad los hace súper bien, con mucha dedicación y siempre y cuando haciendo las cosas bien, no nomás al garete. Así que de verdad se los recomiendo, vayan y apóyenla, por favor. Les voy a dejar la información para que vayan, ¿ok? Así que mi corazón, te agradezco mucho, mucho el detalle que tuviste para mí. Y mucho te lo agradezco, porque eso significa que me tienes en tus pensamientos. De verdad, de todo corazón, te lo agradezco mucho, 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 amiga, de verdad que sí. Dios te bendiga, Dios bendiga tu negocio, que seas una mujer súper emprendedora, que tengas tu negocio súper grande para que le puedas dar trabajo a otras personas. De verdad que Dios te bendiga mucho, Dios bendiga tus manos por hacer cosas tan bonitas. Dios te bendiga siempre, mi corazón. Te mando besos y muchas gracias.